Saludamos a Miguel Ángel Araujo, muy buenos días. Gracias de verdad por dar la cara. Nos ha costado mucho que quienes han gastado con las black de la cara. Y por tanto yo, de tal agradezco que esté aquí. No puedo dar la cara, sino porque como ya hay un juez por medio, yo creo que las situaciones hay que tomarlas con una responsabilidad importante. Y al haber un juez por medio, había que tener mucho cuidado en qué es lo que decimos, porque se puede perjudicar. Bueno, pero algunos se han escondido bajo las piedras. El caso es que usted está aquí y es el octavo en el ranking de los gastones. El de los gastones, el octavo no. Bueno, el octavo sí, porque yo como llevo tantos años... Esa es la excusa, que usted lleva muchos años y ya tiene más tiempo para gastar. Claro, como llevo tantos años con la tarjeta, la media no es más que nadie, no, al menos. Yo soy de 2.000 al mes. De 2.000 al mes, eso es lo que gastaba usted con la black. Lo que a mí me autorizaron, uy, en todo lo que yo consideraba, porque son gastos particulares, era mi sueldo. O sea, usted considera que es parte del sueldo que le llegó a 2.000 al mes. Bueno, yo y ya los presidentes y todo. ¿Tenía límite? Gracias a Dios. ¿Tenía límite de gasto? 2.000. 2.000, eso es lo que le decían a usted, solo puede gastar 2.000. Solo puedes gastar 2.000 y así se hace. ¿Qué sirve? No podía sacar con el PIN, es decir, usted no tenía PIN. No tenía PIN. Era para pagar restaurantes... Para lo que yo quisiera, gastos personales, porque es una compensación, efectivamente. Vale, pero a ver, señor Araujo, usted cobraba, creo, 80.000 al año. De dieta, nosotros cobramos, yo te lo explico, nosotros cobramos por dos conceptos, dieta de asistencia e indemnizaciones. Y según el artículo 9 también decía, pero ya veo que el juez puede que no me dé la razón, lógicamente el juez lo sabe, no es cuestión de opinión. Nosotros, las llegadas, las salidas, las comidas, que vayan para tu puesto de trabajo para ir. Aquí, igual que pasa aquí, exactamente aquí. Como si a mí, aquí, que no me pagan, a mí me pagaran aquí una dieta, pero el traerme aquí, el desayunar, el volverme a mi casa y todo eso, yo nunca he podido pasar nada. Yo nunca, en 16 años he pasado, no puedo pasar nada de gastos, porque eso... Va incluido la Black. Va incluido en la Ariel, porque de Black nada. Fíjate, de Black ha salido de talla de talla. Señor Araujo, ¿usted sabía que eso no se declaraba hacienda? No, no, al revés. No se lo dijeron. Lo que no lo declaraban era, decían, no viene en tu nómina de los esos. O sea, difícil, pero lo que no viene es sumado a las dietas de asistencia, porque son gastos. Ahora, efectivamente, los gastos de explotación de la empresa, si no son gastos adheridos a la explotación de la empresa, no se debían meter, me explico. Nosotros no teníamos dieta, era muy fácil, debían de haber puesto una dieta. Si a mí me ponen una dieta de 2.000, no la que tiene determinados señores de 300 diarias como el señor de Podemos, no. Una de 2.000 al mes, que sería 80 o 60 o 60, o la dieta que tengan cualquiera. Efectivamente, yo la dieta no tengo que justificar ningún gasto. Yo la dieta me la pagan, y yo como, no como, me la... Sí, pero hay algo que no se entiende ahora. Y mi empresa la mete como gastos de explotación. ¿Qué es lo que parece ser que ha ocurrido? Nuestras tarjetas, los gastos de mi tarjeta, porque hay dos épocas y dos tarjetas. Yo no soy de banquia, yo nunca he estado en banquia, ni en banquia ni en banco financiero, que es lo que parece que se oye ahora. Estaba en Caja Madrid. Entonces, en Caja Madrid, esa tarjeta estaba contabilizada en órganos de gobierno. No estaba en nada raro. Órganos de gobierno, lo repito, lo repito. ¿Estaba usted diciendo que estaba autorizada por la dirección de Caja Madrid? Por la dirección, claro. No parece ser que el Consejo no pasó por el Consejo de Administración, sino por un Consejo del 88. ¿Quién conocía la letra pequeña, señor Araujo? ¿Quién conocía la letra pequeña de esa tarjeta black? Es decir, ¿quién sabía que eso no se declaraba Hacienda? ¿De quién cree usted que es la responsabilidad? Pero si no es del presidente, director general, ya me dirá... ¿Presidente, director general y alguien más? Pues yo creo que director general financiero, que es el que en todas las empresas... ¿El rato lo tenía que saber? La audiencia dice que... ¿Algún presidente tiene que saber cómo contabiliza un director general financiero? Por responsabilidad sí debe de saberlo, pero el hecho de saberlo o no saberlo, cada uno... Un director general de una empresa de 26.000 personas. Mire, me va a perdonar, Eunitz. Señor Blesa, inspector de Hacienda, el señor Rato, exministro de Economía, y mirando a otro lado, mientras con la tarjeta no se pagaban impuestos, y otra cosa, ¿y usted iba sacando 2.000 pagando comidas mientras el Estado metía dinero? Por ejemplo, en el año 2010, 4.400 millones hasta 22.000 millones. ¿No le daba a usted mala conciencia? No, no, no. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009... Mi tarjeta era de 10 años. ¿Y hasta el 12? Exacto. No, hasta el 12 no. Hasta diciembre del 11 que desaparecieron las tarjetas. Es igual, en el 2010 metieron casi 5.000 millones de euros. 4.000 y pico es el FRO. Si usted iba sacando 2.000... No pensó, voy a preguntar, porque si la entidad está siendo ayudada por dinero público, ¿qué hago yo gastando? Si preguntar, preguntamos siempre. Oye, hay que declarar. Todo el mundo preguntó, si está en los e-mails. No hay que declarar. Eso es la regla de la empresa. Si lo que ocurre aquí, es que cuando tú en una empresa haces esos gastos, en el caso mío, por ejemplo, que no hubo gastos particulares míos, y la empresa lo mete como gastos de explotación, es obvio que la base imponible te baja y no pagas impuestos. Eso está mal. Pero usted debe saber que son rendimientos en especie. O sea, cualquier persona... No, no, yo no hablo de rendimientos en especie. No, no, disculpe. Yo no tengo mínima formación. Sé que si tengo derecho a gastarme caprichos, gastos personales, tengo que tributar por ello. Si no soy ningún experto en la materia. Sí, entonces pensamos que al estar en órganos, gastos de órganos de... Pensamos todos. Que al estar en órganos de gobierno y ser una cuenta auditada todos los años... Eso estaba fiscalizado y tal. Estaba fiscalizado. Pero más allá de la letra pequeña, señor Aronjo. Eso es lo que pensamos, que estaba fiscalizado. Usted tuvo esa tarjeta, nos dice, hasta diciembre del 2011. Exacto. Es decir, de la crisis previo al rescate... Previo al rescate. O desapareció. ¿Cómo puede ser que usted de elecciones sobre la estafa nacional se plantee en un ensayo qué ha pasado con la burbuja inmobiliaria de este país? Exacto. ¿Teniendo una black? Es que es inmoral. No, hombre. Bueno, es inmoral. Ya. Ahora ha saltado lo de la black. Yo hablo en mi libro, en mi ensayo, porque son 350.000 millones de euros lo que ha hundido este país. O sea, sé la estafa inmobiliaria. 350.000 millones de unos pisos con suelo adherido, un producto multiplicado por dos, su costo y, por lo tanto, su venta, su costo siempre que valoremos, y que ha sido financiada con los bancos, que quiere decir con el ahorro de las cartillas de todos los españoles. Cierto. Cierto. Y entonces, ahí ha habido la gran estafa nacional. Muchos de ellos, Caja Madrid, Bankia, Lombra y Lombra. Caja Madrid y Banco Santander, todo. Lo que pasa es que las cajas que se guiaban por la ley del 85 y que estaban perfectamente hechas, porque hubieran 300 años, es verdad y seguro, y en el ensayo viene, que se metieron en financiación autonómica más fuerte que los propios bancos. ¿Y usted no se siente responsable de algunas de esas inversiones, de algunos de esos créditos? No, porque yo no pude dar ningún crédito en mi vida, nunca, yo no tuve... Pero un margen, digamos que algo de responsabilidad tendrá usted, seguro que usted ha hecho algo de autocrítica. Yo te cuento mi trabajo. El trabajo que nosotros tenemos de comisión de control es que todas las decisiones, como vieron la ley, del Consejo de Administración se ajusten a ley. O sea, un ejemplo de aquí, de broma, ¿no? Vamos, de broma, que no lo sé. Si, por ejemplo, la Caja de Madrid le daba un préstamo de 500 millones a 3,5, que no existía 3,5, entonces, yo decía, el Consejo tiene poder o la comisión de... Vale, pues si tiene poder, vale. Ahora, que los 500 millones estén bien dados o mal dados, eso ya es cuestión de riesgo. Ahora, yo tenía esa, esa, bueno, de todas las... Por decir que estaba bien dado. Y usted dijo, usted dijo, no, no, espera, y tengo además muchas más otras cosas, pero si no, si no interesa... No, 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 no es que no interese, es que usted dijo en una entrevista que eran gastos de representación, ahora está hablando de... Yo no he dicho, yo soy la primera persona, perdona, soy la primera persona que ha salido en televisión diciendo, sí, ha sido sobre sueldos. Eso lo dijo Miguel Ángel Araujo, no he dicho en mi vida, gastos de representación, en mi vida. Pero, señor Araujo, perdone, en una entrevista en el ABC dijo representación y a los dos días conocimos, a los dos días conocimos los gastos de representación, que era tienda de muebles, tienda de electrodomésticos, 857 euros... Porque, claro, que estáis confundido, que yo nunca he crecido... Usted se gastó 857 euros en el veterinario o un ratio. ¿No ves que a nosotros todas las tarjetas, a todos, nosotros, a todos, era para gastar en cosas personales, como van a ser gastos de representación? O sea que era un sueldo. Pero, señor Araujo, yo es que... Pero, si, todo el mundo lo sabe, hasta el juez, hasta allá el juez lo sabe porque lo ha declarado los dos presidentes. El juez, en el último auto, lo que viene a decirle en un recurso presentado por el señor Rato es que esto está de espaldas a la legalidad. Yo quiero leerle el acta del Consejo de Caja Madrid de mayo de 1988, en el que en el turno de rogos y preguntas el presidente dice que las dietas de los consejeros de Caja Madrid están muy lejos de las dietas de otros consejeros de otras cajas. Utiliza el término hay que dignificar el trabajo de consejero y lo hace hablando de un sistema de compensación de dietas que a ustedes les iguale. Le leo textualmente, este sistema debe incurrir en todos los gastos que se desarrollen en el ejercicio de la función de consejero. Lo dice textual y le doy la fecha de nuevo, 24 de mayo de 1988. Función que estaría bien que alguien contara cuál era. Porque a menudo estaban ustedes hablando de toros y de fútbol con gente sin ninguna experiencia en bancos, colocadas a dedo por los partidos. Pues más allá, la compra en una tienda de muebles, ¿qué relación tiene con el trabajo de consejero? Y uno, si estoy diciendo que son mis gastos personales, esa tarjeta... Según que está en estas actas, ¿no debería usted gastar ese dinero en eso? Pero me dices a mí o a la dirección que me dice, toma, la tarjeta de gastos personales y no la declares. Se lo digo, ni más ni menos, a mí yo soy un responsable de la comisión de control. O sea, a usted le invitaron a corromper si se corrompió. Dije, no gaste este dinero fuera de control, le dijo, vale, me voy a latir a la pobreza. El juez lo dirá, ya sí. Usted entenderá que causa una cierta perplejidad... Pero si se pregunta no causa... No, no, le pregunto amablemente. ¿Entenderá usted que cause una cierta perplejidad que los miembros de la comisión de control encargados de controlar la legalidad de los actos del Consejo... La legalidad. ...dispongan todos de una tarjeta cuya legalidad no controlaban? Exacto. Esa legalidad creo que lo va a hacer claro, porque es así. Esa legalidad esperemos que el juez ahora lo dictamine. Yo pongo un ejemplo que en todas las empresas se da. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, en cualquier empresa, hay unas retenciones de sueldo. Ya hay unos gastos de explotación. Ningún trabajador de ninguna empresa puede saber si esas retenciones se han ido haciendo o se las ha guardado alguien de la empresa... ...o si los gastos de explotación, lo que aminora la base imponible, ahí van metidas cantidades que seguramente, no lo sé, no van de acuerdo con los gastos. En el caso nuestro, ese gasto estaba perfectamente porque era tarjeta. Pero, señor Araujo, para no perdernos en las tumbas de las horas, perdóneme, usted pertenece a una comisión de control que dice que era control legal, no del riesgo. No, yo te lo explico. Es control de las decisiones y después somos comisión electoral y obra social. Nosotros tenemos todas eso. Y entonces, usted no tiene la sensación, no ha hecho autocrítica, insisto en mi pregunta, de que no controló, que lo tenían comprado, que los tenían ustedes domesticados y que hacían la vista gorda. Y que, por tanto, ha fallado estrepitosamente en esa labor de controlar. No, porque mira, por ejemplo, yo, al menos, yo que soy un profesional del mundo financiero, porque a lo mejor hay compañeros que no son profesionales, pero yo sí, soy un profesional, no puedo decir que no sabía, porque me he tirado 45 años en la banca. ¿Y cree que ha sido tu trabajo? Claro, claro. Aunque se llame la cosa control, no es así. Yo, por ejemplo, he podido pasar por mí, que es dar cuenta, por ejemplo, de las empresas del IBEX, pues no las apunto, pero podría decir, pues mira, esta nos debe 2.000 millones, esta 1.000 de euros, esta 500 millones de euros, esta 700 millones, esta no amortiza, eso no lo puedo saber, lo de amortizar. Yo sé cuándo se da. ¿Cuándo se da? Porque es dar cuenta. Porque yo tengo que saber, sí, pero no... Pero, ¿qué controlaba usted si dice que no era control? Si te estoy diciendo, las decisiones del Consejo de Administración que se ajusten a ley. A ver, Nacho... No el riesgo, no la cantidad de dinero, no el dinero. Pero, entonces, si está claro que no se hizo bien... Y después también la obra social... Que no se controló. Y después también la electoral. ¿Cómo puede ser que usted escriba un libro... Que no haya político. Que se queje de la burbuja inmobiliaria, de los excesos... No, bueno, de todo. Y denunce que el libro se aprovecha en las circunstancias, de que se ha gastado mucho dinero... Y el nuevo libro... De que no son conscientes de que casi lo han robado todo, de que muchos gastos los pagaban desde su banco, que están muy orgullosos de sus sueldos, los presupuestos, las tarjetas para gastos que tienen... ¿Está pensando en usted mismo? Sí, sí. Estamos pensando en todos. Bueno, está pensando en el sistema. El sistema es... Hay que cambiar la ley de sociedades anónimas, puesto que el accionista no pinta nada. Y es el dueño de la empresa. Llevamos demasiados años haciendo unos gastos en las empresas. A nadie se le quita un duro, ¿eh? A nadie se le quita un duro. Pero las inversiones están muy por encima... Han estado. No hay control, como digo, hay. Y ahora ya sí. Eso es verdad. Control no hay. No hay control. Porque, por ejemplo, en una autopista, pues hay que poner dos millones de árboles. La diferencia entre un arbolito así y así son cinco euros. Entonces, no hay esos controles que debía haber. Todo eso, junto a la gran problemática de la financiación por los españoles de 350.000 millones, no se ha hundido. Bueno, pues... Que no tiene nada a ver con las tarjetas. Bueno, pues... 500 millones al escote. Y, evidentemente, no se ha hecho bien. Nacho, me voy a reservar. Pero es de hace dos años. Un inciso. Nos vamos a publicidad. Cinco minutos. Y, Nacho, eres el financiero de la mesa. Espero que le hagas la pregunta. 30 segundos. Gracias, señor Araujo. Enseguida, en cinco minutos.